Música 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 Estamos aquí en otro video El día de hoy Vamos a Lavar la mamalona Porque Esta un poquito sucia No se alcanza a apreciar pero esta sucia Esta sucia Música Y después de eso vamos a salir al parque ¿A dónde vamos a ir? Música Vamos a ir a calar las bicicletas Ya quedaron listas Entonces vamos a darle Música 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 Tiene el sangre de Zacatecas, su padre y madre se lo pidieron al lado. Tiene la sangre entre sus tenas, es calientito si lo hacen en local. Allá por el frío, la che viva me mandó, hoy estaba quemando. Siempre viene al tiro, con corridos sonando, el lluvia era sonando. Vuelta las angudas en el pecho, es el devoto y el santito locuidad. Tienes ya tiempos trabajando Y los costitos a la luz de agarrar Coge el motor alterado En parias de su troca lo visto andar Allá nos arrancó bien Que han visto celebrando ¿Qué decías ahorita? Que el que estaba lavando la troca ¿Qué decías? Y dijo la gringa Que me ayudó a lavar la troca Que ahora le tengo que ayudar yo a lavar los platos No creo No creo Bueno vamos a secar la troca ahora Tienes El sangre de Zacatecas Su padre y madre se lo pidieron a dar Tienen La sangre entre sus hienas Es calientito si lo hacen en el hogar Allá por el frío La hacha viva me mandó Hoy estaba quemando Siempre viva me mandó Siempre viva el estilo Con corridos sonando El lluvio era sonando Es uno de los mejores para las llantas la verdad, en mi opinión, se las deja bien mamalonas. Pero bien limpiecitas. Esto se lo echamos en todos los trims, bumpers, todo se lo deja bien, mejor que el almorón. Y ahorita les voy a hacer el protectante, el protecting que le pongo todo bien. Es nada más una pasada, mira. Y ya, como ya empieza a brillar. Mira como queda brillosito. Que lo chequen. Y mira como está ahorita. Antes de echarle. Se ve opaco. Se ve opaco. Vamos a usar un poquito. Es getting black a lot. Y it looks good. It's good. Is that soap so it can be cream? No, it's cream. Ah, cream. Y le voy a echarle, el que le echamos ahorita a los trims, le echamos este, miren. Blue Gord High Shine Protectant Trim Restorer. Es para eso exactamente. Vamos a echarle. Y lo añadirlo ahí. Y le dos. Y le dos. Y lo Corinna. como si hubiera una pintura fuera el... como se llama el... el CLEAR órale y después de una buena lavada de mamaluna veremos aquí a dar un rol a echar el cruz y ver Benji algo bien y vamos a ir al parque porque tenemos las bicicletas listas sí, está allá atrás un guión just be careful with the car vamos, papi be careful, ok? go, go, go sorry thank you, thank you that's what I wonder to kill look at the horseys look at the horses ¡Suscríbete al canal! 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 papi, papi papi vamos a ir, vamos a ir a la playa seguíme seguíme she's all the way behind she's going to follow us, come on she's so cool hey mommy's coming hey he wants to go to the playground my little mexican family se me estaba olvidando cerrar el video el día de hoy pues ahí como vieron anduvieron muy bien y bueno my little mexican familia se me estaba olvidando cerrar el video el día de hoy pues ahí como vieron anduvimos lavando la mamalona y la pasamos muy bien en el parque riding con las bicicletas las bicicletas que arreglamos en el video anterior y Benji se la pasó muy bien tanto que perdió tanta energía que ya está dormido está dormido en la sala entonces todos llegamos cansados sí, todos llegamos cansados la verdad porque hicimos el el workout de la semana dicen por ahí jajaja entonces hasta aquí les dejamos este videito espero y les haya gustado para los que son nuevos suscríbanse denle like y vayan a ver nuestros videos anteriores espero que les guste gracias bye 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 y